¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? Hoy les traigo un maquillaje en negro y en plata dramático como para la noche. Vamos a usar nuestra base Outlast Stay Fabulous de Covergear. Yo soy en el tono 820. La vamos a aplicar con los dedos por toda nuestra cara. Esta base me gusta por su larga duración y por sus tres componentes que la hacen muy cubriente. Pero yo igual voy a remarcar todas mis imperfecciones más de dos veces porque de verdad este día tenía unas ojeras muy grandes y muchas imperfecciones así que quería que me quedara la cara muy limpia. Ahora vamos a aplicar este concealer y este es el de Balmy. Aunque la base ya tenga concealer añadido, tengo que aplicar en mis imperfecciones. Ahora con este polvo de Revlon que es de Age Definition vamos a sellar todos nuestros productos en crema. Ahora con este es un común foundation en crema. Vamos a contornear la cara. Y lo que hacemos es poner tres punticos y difuminamos hacia arriba para darle más intensidad al contorno. Puedes usar los dedos o la brocha como te demuestro ya aquí. También vamos a contornear el hueso de la cara. Ahora vamos a agarrar este Jumbo, es este de Moonlight y es un gris oscuro. Pero primero vamos a aplicar nuestro primer de ojo y estoy usando el de ELF en color Champa. Y ahora sí con el Jumbo vamos a marcar todo nuestro párpado móvil creando como una prebase oscura para nuestros ojos. Y ahora aplicamos un Jumbo negro. Este es el de Nikaka chicas, lo que pasa es que se le borró el nombre y lo difuminamos con nuestro dedo. Ahora vamos a agarrar esta paleta de Wet n Wild y este color en plata y lo vamos a aplicar en nuestro lagrimal, difuminándolo hacia el centro de nuestro párpado. Limpia los excesos porque no queremos que se vea por arriba. Por abajo, perdón. Difumina bien, llevándola hasta la cuenca. Y ahora con esta sombra de Nikaka negro intenso carbón. Bueno, esa es la numeración, pero de todas formas es la única negra que tiene. Vamos a aplicarla de a toquecitos primero para darle intensidad y luego vamos a difuminar. Fusiónándola con el color plata y dándole forma. No te comas mucho el color plata porque la idea es que se vea luminoso y no opaco para que no le quite brillo tu mirada. No lo lleves hasta el hueso de la ceja porque puede hacer que el ojo se vea desastroso. Difumínalo con una sombra marrón creando la intersección y limpiando el hueso de la ceja. Ahora vamos a aplicar delineado para darle estilización al ojo. Y lo que vamos a hacer es delinearlo y los bordes vamos a perfilarlos. Hacemos un delineado en gato común, aunque no se note. Por el color negro, pero le da como mejor acabado a la mirada. Y vamos a delinear por abajo la línea de las pestañas inferiores. Como toque final vamos a aplicar una máscara escandalosa y para eso elegí la de Rimmel Scandala Eyes. La versión naranja. Y vamos a peinar nuestras pestañas superiores solamente. Y bueno, por último vamos a pasar un poquito de corrector. Estoy usando el mismo de Balmy para limpiar todos los excesos de sombra. Que me hayan podido manchar la ojera. Y vamos a aplicar un rubor y vamos a usar el Kamanaboy. Y les quiero mostrar el detalle de lo que dicen, dicen so many men, so little time. Y la aplicamos en las manzanitas de los cachetes. Amo este color, en serio. Luego vamos a peinar nuestras cejas. No las quiero muy pintadas, así que solo voy a aplicar esta máscara transpalente de Palladio para cejas. Y por último le quiero dar un toque de escarcha y voy a usar de Femkotur Drama Eye. Esta escarcha que es hermosa. Y la aplicas en el delineado. Y este es nuestro look final, chicas. Ah, disculpen. Luego vamos a aplicar este labial de MAC, que es el Viva la Glam 2. Y es súper intenso. Y ahora sí, este es nuestro look final. Las fotos están un poco cambiadas porque el primer maquillaje que les hice se borró. Pero bueno, ahí les dejo la foto. A ver cuál les gusta, el del video o el de las fotos. Ustedes me dicen chao, coche, y gracias por mirar mi video. ¡Gracias!